Esta es la casa de la abuelita de Llorina, aquí está la tienda La Subueña, y vamos a entrevistar a sus tocadarios. Oye, aquí tenemos nuevo el tío, el tío Oscar, aquí tenemos a Llorita, y a la dueña del imperio de La Subueña, a la señora Maribel. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Llorina? ¿En revista? Dígame, señora Maribel, ¿dónde estamos aquí en este momento? Aquí están, en la tienda La Subueña. En la tienda La Subueña. ¿Y dónde queda ubicada la tienda La Subueña? Del Parque Darío, una cuadra del sur. ¿Y qué vende? Cuéntame. ¿Cuál es su especialidad? La especialidad de la tienda es todo lo de bebé. Sí, caballitas, camisonitas, sabanías, colchitas, bolsos, bañeras, todo para la cuna, álbumes, todo lo de bebé. Todo lo de bebé. Todo lo de bebé. Pañales. ¿Hace cuánto tiene la tienda? Hace 13 años. 13 años. ¿Y qué le llamó la atención de colocar una tienda de este estilo acá en Matagalpa? Ah, bueno. Porque a mí toda la vida me han gustado las cosas de bebé. Las veo tan lindas, tan tiernas. Soñaba con tener una tienda de bebé. Y el señor me la regaló. Le tengo una bendición de Dios. Ejen, ejen. Qué bueno. Mira, señora Maribel, y cuéntame qué hace, qué labor usted, usted hace, me contó en estos días, que usted hace, eh, ¿regalos de cosas? Ah, misas de regalos. Misas de regalos. Cuéntenos su secreto del éxito en este negocio. Marketing. Ah, bueno. Entonces, este, yo les ofrezco a las embarazadas ese servicio aquí en la tienda. Y lo cual tienen las embarazadas, escogen todo lo que necesitan, todo lo que ven, se les pone todo lo que ellos, pero ellas escogen en una vitrina y después vienen, ellas regan sus invitaciones, ponen, este, mesa de regalos, tienda, la cigüeña, y vienen sus invitados a llevar sus regalos. Y no me digas que esta señora es la cigüeña. ¿Qué pasó? No, este es mi marido. Es don Oscar Martínez. Don Oscar. Qué bueno, qué bueno. Muy bonita su tienda, tía Maribel. Muy bonita, muy linda. Gracias. Cuando estén en el primer bebé, ven a comprarnos aquí. Vamos a venir, Gabriel. Para ir a nacer ese bebecito, ustedes nos avisan para mandar regalito de la tienda de la cigüeña a este sobrinito nuevo. Venimos a hacer nuestra mesa de regalos. Ah, claro. ¿Oíste? Y aquí le hacemos una, aquí en Nicaragua y luego la de ahí. Ah, bueno, porque los tíos y la tía nos lo mandan para allá. No, ven. Tiene que venir. Bueno, una despedida. Despídese de la gente que la está viendo en este momento por canal Matagalpa 88.1 FM. Bueno, entonces... La purísima. Claro que sí, yo me despido de todos mis clientes, de todas las personas que vienen a visitarme aquí. Y aquí los espero. La tienda de la cigüeña les espera aquí, en la tienda de la cigüeña. Bye, bye. Chao.